Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Señorías, señor consejero y señoras consejeras, buenas tardes. Señora Violante, el pasado 12 de enero conocimos por la prensa regional que la Consejería de Familia, en colaboración con la Asociación Red Madre, iba a emprender una campaña de reparto de folletos en centros educativos públicos de nuestra región. ¿Cuáles son los contenidos de esos folletos que tiene previsto repartir la consejería en colaboración con esta asociación? Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Casalduero. Tiene la palabra la señora consejera, señora Tomás. Gracias, señora presidenta. Señora Casalduero, este es el contenido de los carteles, que no folletos, que va a distribuir la Asociación Red Madre por los centros. ¿Tienes un embarazo imprevisto y tienes dudas para seguir adelante? No estás sola. Asociación Red Madre Murcia, 658-970969. 24 horas. www.redmadre.es.murcia. Gracias, señora consejera. Señora Casalduero. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Violante. Ya había visto esos carteles, pero leí la nota de prensa que lanzó la propia consejería, ponía folletos. En cualquier caso, da igual. Tienen ustedes suscrito un convenio con esta asociación desde el año 2014. Parece que en el marco del mismo es donde se enmarcan estas actuaciones anunciadas. Entre las obligaciones contempladas en el mismo está desarrollar programas conjuntos de divulgación de la información sanitaria y social destinados a la población en general y a mujeres embarazadas en centros docentes no universitarios públicos de la comunidad autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que esta campaña está especialmente enfocada hacia las adolescentes murcianas. Señora consejera, a ninguna mujer le gusta abortar. Esa frase a mí no me ofende ni muchísimo menos. Lo veo muy bien. Especialmente duro tiene que ser en un adolescente, pero el embarazo en un adolescente no es más que un fracaso de la Administración en cuanto a la prevención, la información y la educación afectivo-sexual. Creemos que una adolescente embarazada debe tener un asesoramiento profesional e imparcial desde la propia Administración. Señora consejera, tenemos motivos para creer, para afirmar que la asociación Red Madre tiene un marcado carácter ideológico y por eso nos preocupa tanto el reparto de esos folletos en centros educativos públicos de la región. La asociación y usted misma, al presentar la campaña, hablan de embarazos inesperados. Es una adolescente. No se queda embarazada de forma inesperada. Lo desea o no lo desea, pero no de forma inesperada. ¿Conoce usted a fondo la asociación? Yo he entrado en esa página web. Supongo que usted también. En las clasificaciones sobre entidades especializadas en la atención urgente a mujeres embarazadas, Red Madre aparece junto con asociaciones claramente religiosas y de grupos antielección. En la página web de la asociación podemos encontrar varios ejemplos. El pasado 8 de marzo el manifiesto promovido por la asociación comenzaba así. El Día Internacional de la Mujer, la Fundación Red Madre felicita y da la enhorabuena a todas las mujeres, nos sumamos, que son fieles a ellas mismas y especialmente a aquellas que han podido disfrutar de la maternidad, como si una mujer que no es madre no fuera fiel a sí misma o fuera menos mujer que otra que sí lo es. El pasado 14 de marzo la asociación promovió con toda legitimidad la asistencia a la manifestación por la vida a la mujer y la maternidad en Madrid en autobuses generosamente sufragados por el señor Mendoza, presidente de la UCAM. ¿Qué queremos concluir? Queremos concluir que el hecho de que la Administración pública lleve a cabo este tipo de colaboraciones con estas entidades nos parece cuanto menos inapropiado y nos preocupa, y más si tenemos en cuenta que este tipo de actuaciones sustituyen a otras que deberían ir destinadas a la planificación familiar, centros de asesoramiento de anticoncepción y sexo seguro, información de cuáles son los centros públicos y acreditados a los que puede dirigirse un adolescente que queda embarazada, etc. Señora Violante, les preocupan los embarazos entre adolescentes, por supuesto, nosotros también, pero no han rechazado ustedes la retirada de Educación para la Ciudadanía, asignatura que contemplaba la educación afectivo-sexual. No tenemos constancia de que estén desarrollando esos currículos educativos en esta región, de ese mandato de la Asamblea Regional, que incluían la educación afectivo-sexual, pero colaboran fervorosamente con asociaciones de marcado carácter ideológico, que entre sus primeros actuaciones existen en enseñar a esas chicas una ecografía y les dicen de sus fetos para intentar generarles un sentimiento traumático. Imaginan que esas mujeres, a lo largo de su vida, tengan que someterse a un aborto. ¿Qué sentimiento van a tener después? Porque en esa web que usted ha enseñado se dicen cosas como poner en duda la defensa de las mujeres, de aquellos y aquellas que no hacen una firme detracción del aborto, o que desde la primera célula ya está constituido el nuevo embrión sin ninguna base científica. Señora Casalduro, vaya terminando. Voy terminando, señora presidenta. Por poner únicamente algunos ejemplos, no parece que den asesoramiento integral e imparcial a la suda de las sedentes, señora consejera. Recortan en igualdad, en prevención, en información no cercada, pero gastan dinero y recursos públicos en campañas con ese marcado carácter ideológico que creemos que tiene esta, encabezadas por personas no profesionales, que se mueven más por su creencia, sino por otros criterios. Señora Casalduro, vaya terminando. Ya ha terminado, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Tengo esta razón en que cuando una mujer interrumpe su embarazo es responsabilidad de los poderes públicos y de la sociedad. Y es un fracaso porque una mujer no aborta alegremente. No conozco a nadie que haya ido con alegría a interrumpir su embarazo. Nadie. Por tanto, nosotros desde este gobierno apostamos por la vida. Queremos que las mujeres, sobre todo, puedan decidir libremente. Que puedan decidir si quieren seguir adelante con su embarazo o si no quieren seguir adelante. Porque esa decisión la vamos a respetar profundamente, como no puede ser de otra manera. Pero nosotros, señora Casalduro, apostamos por la vida. Y apostamos por la vida. Y por eso hicimos una ley en el año 2009, que es la ley 11 barra 2009 de 1 de diciembre, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada. Para que no esté sola. Para que la mujer, cuando se encuentra con un embarazo inesperado, que usted dice que es deseado o no es deseado, los embarazos muchas veces son inesperados. Ni deseado ni no deseado. Inesperado. Y cuando esa mujer se encuentra con un embarazo inesperado y se encuentra en unas circunstancias en las que está sola, en las que no tiene recursos, en las que puede ser menor de edad, en las que la familia puede que no la apoye, en las que su pareja exactamente puede que tampoco la apoye. Y cuando esa mujer se encuentra sola, algunas veces se ve abocada, abocada. No que ella quiera decidir, sino que se ve abocada a interrumpir su embarazo. Por tanto, nosotros lo que, siguiendo este convenio, esta ley, hemos hecho un convenio con la Asociación Red Madre, que es una organización no gubernamental, donde la sociedad civil se articula y al final organiza asociaciones para apoyar siempre a las personas, esta asociación que además, dice usted, que tiene un marcado componente ideológico porque apoya la vida. Yo, la verdad es que me extraña muchísimo que una asociación que apoya la vida, que apoya a las mujeres que deciden libre y voluntariamente, señora Casalduero, libre y voluntariamente continuar con su embarazo, únicamente lo que le pone a su disposición son aquellos recursos para que esa mujer que ha decidido libre y voluntariamente seguir adelante pueda hacerlo. Por tanto, la Asociación Red Madre creo que está haciendo una gran labor. Nosotros, en este convenio que tenemos con esta asociación, dice que colaboraremos con Red Madre para el desarrollo de programas conjuntos de divulgación de la información sanitaria y social destinada a la población en general y a las mujeres embarazadas en particular, y en los centros sanitarios, bueno, mediante los siguientes medios, en los centros sanitarios y sociales públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia, permitiendo la publicación del cartel de la Asociación Red Madre en los paneles de información al público, poniendo a disposición del personal sanitario y social de los mismos los fueguitos informativos y en los centros docentes también. Como verá usted, es un cartel de lo más austero, es un cartel que no llama la atención si una chica no está embarazada, ni siquiera lo ve. Ahora, si está embarazada y se encuentra sola, sabe que aquí puede recurrir y que aquí le van a asesorar y le van a dar información si quiere seguir adelante con su embarazo. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera.